Hermosa pelea, como digo, estuvo muy linda la velada y bueno, esperemos cerrar un año con todo. Tenemos una fecha para el 14 de diciembre ahora, ya está todo confirmado, el rival también, así que bueno, ya estamos contentos y terminamos un buen año. Por el cámara nos decía, ¿no? Estuviste tiempo parado y ahora metiste tres peleas en pocos meses, ¿no? Claro, exactamente. Estuve dos años, casi tres años parado por problemas familiares y todo un poco y bueno, volví con todo. En tres meses hice tres peleas, que cuesta hacer tres peleas y meter de seguido, pero bueno, gracias a Dios se nos pudo dar y estamos a full con el entrenamiento y bueno, para dar lo mejor que siempre venimos haciendo. Contanos un poco qué balance te dejó la última velada boxística, donde bueno, tuviste también un buen rendimiento. Y tuvo, a mí, como yo le digo a todos, estábamos con el entrenamiento, tuvimos muy bien el rival que también viene de buenas peleas, peleó afuera y todo, ya que tuvimos un rival bastante duro y bueno, gracias a Dios, con el entrenamiento que metimos nosotros día a día, pudimos ganar y ganar la tarjeta en buena manera, digamos. Hablabas anteriormente que eras un peleador que aguantaba y ahora estás aprovechando, más allá del aguante, utilizar tus manos para ir lastimando al rival? De a poco, sí, de a poco vamos tomando confianza y bueno, todavía no se nos pudo dar el knockout, pero bueno, tratamos de llegar a eso, a un knockout, pero bueno. A la vez yo digo siempre, es bueno pelear 4, 5, 6 rounds, porque ahí sí la gente va también, disfruta de la velada, porque metes una mano en el primer round, en el primer minuto ganándose, la gente dice, bueno, ¿de qué está hecho? Porque no ves lo que está, el sacrificio que hace uno. Bueno, si llegamos a terminar 4, 5 rounds, 6, es lindo, porque ahí la gente se da cuenta que hace un buen trabajo. Esta vez hicimos un buen trabajo que la ciudad se nos pudo dar y ganamos bien. Cristian, ¿pudiste ver con quién vas a estar peleando este día 14? ¿Se pudo ir pispeando algo de tu próximo rival? Hasta hoy todavía no, hoy a la tarde me confirman cómo se llama y todo, o sea que el rival ya está, me dijeron. Están ahí viendo detalles cómo se llama el muchacho, sé que están consiguiendo de uno de Quilme, pero hasta ahí sabemos, hoy a la tarde nos confirman bien el nombre y todo, así que ahí ya vamos a ver, nos queda una semanita, porque ya hoy estamos miércoles, una semanita para la velada, así que el sábado que viene, 14. También se habla de boxeo internacional, va a venir un ucraniano, cada vez se apuesta más para estas veladas de boxeo, ¿no? Exactamente, aparentemente se va a poner bueno porque viene el entrenador de Andy Ruiz, viene ellos a dar una clase de boxeo, no sé cómo será el tema ese que van a dar ellos, y bueno, viene un ucraniano con un muchacho acá de Pilar, viene a pelear una chica, son tres peleas profesionales, una chica también creo que viene de México la chica, y bueno, la mía, son tres peleas profesionales. Y bueno, están los muchachos, que están los del club también, que van a hacer una presentación amateur, digamos. También podría llegar Maidana, y eso le daría también algo más importante a la velada de boxeo. Así dicen, que ojalá que venga el chino, que supuestamente va a estar el chino, y el acero Cali ahí presente, ahí sería un hermoso evento, o sea que, como siempre decimos, un hermoso evento y más lindo sería contar con dos estrellas, que es el acero Cali, y el chino Maidana, que es uno de los íconos del boxeo, digamos. Cristian, esto también jerarquiza un poco el boxeo a nivel local. Esta clase de figuras hace que la gente también se vaya acercando al deporte, ¿no? Exactamente, claro, exactamente eso. A poco la gente, igual, viste que muchos públicos vienen a ver al chino Maidana, eso llama más la atención, y bueno, esperemos que esta vez se llene más de lo que siempre viene llenando el club. Listo, entonces, el 14 a no perderse en el club atlético. Exactamente, lo esperamos a todos en el club atlético, a Pilar, el 14 de diciembre. Dejamos agradecer a todos los que tuvieron todas las peleas, a toda esa gente hermosa, y bueno, al Colonial, a Mauro Carnicería, a toda esa gente que me apoyan siempre, y bueno, a ustedes que en toda la velada pudieron estar ahí acompañándome también. Gracias a ustedes.